Grupo Cero Televisión Bueno, eh, visto la controversia que hay ¿El micro está puerto? ¿En paredes sitios? ¡Puah! Viste la controversia internacional que se generó alrededor de Venezuela Unos intelectuales raros, porque hay otros intelectuales que están a favor de Maduro Están en contra de Maduro, a favor de él Yo a mí me gustaría, ha llegado a la redacción dos cartas Yo pedí al Partido Populista de Izquierda Liberal Le pedí si algún intelectual de su grupo no podía escribir algo ¿No? De lo que pasaba en Venezuela, no le dije a favor de Maduro, ¿no? No se hacen esas cosas, eso solo lo hace Estados Unidos Le escribía a favor de tal cosa Primero me mandaron algo Y hoy me mandaron otra cosa Así que vamos a leer eso, es interesante Adelante Partido Populista de Izquierda Liberal De amplio espectro, eh Partido Populista de Izquierda Liberal Elena Cabe todo Le puedes poner más adelante, más adelante A usted podría ser miembro de ese partido Digo, ¿por qué no se te ve? ¿Te puedes echar para atrás, Amelia? Sí Uy, Amelia para atrás no ¿Estamos locos o qué? Los psicoanalistas, como los poetas, no deben callar Callar les duele Incluso les enferma Los poetas son la voz del pueblo Los psicoanalistas, el inconsciente del pueblo De verdad que me apena la muerte de Jule La extinción de sus preciosos ojos La extinción de sus preciosos dos años Pero todos nos damos cuenta que la manipulación De la manipulación Los tienen ahí pendientes durante trece días De un rescate imposible ¿Quién puede sobrevivir a una caída de setenta y un metros? Y mientras, mueren niños en Siria miles Y mientras, los niños en Palestina juegan sorteando bombas Y mientras, los niños de las pateras se ahogan en el mar Y mientras, ellos hacen sus maniobras Por ejemplo, se van a gastar un millón cien mil euros En una campaña contra las terapias complementarias Siempre me han parecido extrañas y sorpechosas Las cosas que se hacen en contra de algo ¿Por qué no hacemos algo a favor de la salud? Está claro que hay que regular las terapias complementarias Es obvio que hay que estudiarlas Evitar el intrusismo y castigar las infracciones Pero también hay que estudiar los casos Como el de Baselga El oncólogo español El director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York Uno de los centros más prestigiosos de USA Que con una mano no declaraba los conflictos de intereses Y con la otra recogían los pagos millonarios de las farmacéuticas Que lejos de ser excepciones Son de lo más común O investigar los fármacos que ya están en el mercado Ya han pasado múltiples ocasiones Como en el famoso caso del Celebrex Donde mintieron Y ocultaron datos de muertes durante los ensayos clínicos Para seguir lucrando a costa de vidas humanas Hablamos de Pfizer Uno de los gigantes farmacéuticos Tampoco es una excepción Si investigáramos Veríamos que es la norma Que la prioridad sea el negocio Y no la salud Las condiciones de trabajo de los médicos Y restos de personal sanitario Son precarias Sus salarios escasos Las listas de espera interminables Se cierran camas Los pacientes se mueren en los pasillos de urgencias Pero el problema Son las pseudoterapias Engendro verbal creado por un monstruo Que dice defender a los pacientes Como si ellos no supieran hacerlo solos Son pacientes, no idiotas Y revivido con sangre Por los periodistas vendidos al capital De las farmacéuticas ¿Pero qué está sucediendo? Ahora es prioritario acabar con las terapias complementarias Con la homeopatía a la cabeza ¿Por qué? Quizás porque la industria de la homeopatía Está arrestando consumidores de fármacos A los grandes laboratorios Fármacos que en ocasiones Han demostrado crear enfermos Más que curarlos Como es el caso de las estatinas Y su relación con la producción de diabetes y demencia ¿Y por qué se suma el gobierno a esta cruzada? Para mí y para muchos es obvio Quien apoya esta lucha El que sale más beneficiado Las diez primeras empresas de la lista Forbes Son farmacéuticas Y ahora el asunto maduro A mí no me gusta que la gente se muera de hambre en ningún país Pero el imperialismo yanqui no es la solución Sé que esto me creará algunos enemigos Habrá quien me borrará de su lista de Facebook Y dejará de seguirme Ya fueron a ayudar a Siria Y han destruido la cuna de la civilización En uno de los mayores genocidios de la historia ¿Qué casualidad que todos los países Ayudados por el gigante americano Tengan petróleo o gas? ¿No llama la atención? Maduro fue elegido democráticamente Y ahora se pretende destituirlo En un golpe de Estado Apoyado por Estados Unidos Y orquestado desde allí No creo que eso mejore la situación en Venezuela Y lo siento por los venezolanos De cualquier filiación política La estrategia del gobierno español No dista de la de USA Primero, se genera un enemigo terrible Esos venerables acopuntores con sus agujas Esos sabios homeópatas con sus bolitas Que ayudaban a la gente a estar sana Con escasos efectos secundarios Se han convertido en el enemigo público número uno Sus agujas son sables Y sus bolitas granadas arrojaditas Y sus bolitas granadas arrojaditas Entonces viene el gobierno El Mesías, el Salvador Y rescata al pueblo del peligro Lo mismo pasa con USA Ahora hay que rescatar a los venezolanos Salvarlos del demonio de Maduro Y reconstruir la democracia ¿Quién se cree esa patraña? Por favor, absténgase de salvarnos Detrás de cada operación de rescate Hay un móvil económico Y el que se lucra No es el pueblo La revolución verde consistió en la modernización De la agricultura Y su industrialización Con la introducción de los biocidas Sustancias derivadas de los gases letales Usados en la Segunda Guerra Mundial Y que se transformaron en pesticidas Un lucrativo negocio para la empresa Monsanto Además, se introdujeron también Las semillas modificadas genéticamente Con la intención de sobrevivir a las plagas Estas semillas modificadas No pueden ser cultivadas Más que una vez Y así cada año Hay que comprar semillas a Monsanto Otro que tal baila De la industria agroalimentaria Esta revolución verde Estaba disfrazada con la benévola intención De dar de comer a todo el mundo Con la producción masiva de trigo Es obvio que no se ha conseguido El hambre crece Y crece igual que los niveles de pesticidas En los tiernos cuerpecitos de nuestros hijos Ya estamos mayorcitos Para seguir creyendo que vienen a salvarnos Vienen a hacer sus lucrativos negocios Y a llenarse los bolsillos de monedas de oro A costa nuestra Nos distraen Y nos roban la comida Y si nos descuidamos La salud y la vida Cuidado hermano Hoy es un niño sirio Hoy es un niño palestino Hoy es un niño africano Que cruza el océano en patera Y mañana Espero que no renuncien Al partido populista de izquierda liberal Para aumentar vuestra ansiedad Vuestro deseo De pertenecer al partido Virginia va a leer Algo que nos manda la inquisidora Periodista activa Del partido populista de izquierda liberal Que se llama Comunicado del partido populista de izquierda liberal Sobre la situación actual Sobre la situación actual en Venezuela Y la necesidad de tomar partido A riesgo de equivocarnos No existen los gobiernos He de reconocer haber sentido un temblor Y cierta repugnancia Al haber escuchado A un supuesto representante De un supuesto partido socialista Alfonso Guerra Hablar del gobierno de Nicolás Maduro Como una dictadura ineficaz Comparándolo con la dictadura de Pinochet A la que ha calificado de dictadura eficaz Porque a pesar de ser horrible Como la de Maduro según él Supo mantener el nivel económico del país Reconozco haber sentido horror Vivimos tiempos sombríos Las supuestas democracias Gobernadas por corruptos y mafiosos Halcones sin escrúpulos Y sus títeres cómplices En las que supuestamente el ciudadano es libre Porque supuestamente vota libremente Dictan quiénes deben gobernar aquellos países En los que tienen especial interés Es decir, países ricos en recursos naturales Petróleo, oro, gas, uranio Que son dirigidos por gobiernos Elegidos democráticamente por el pueblo Las supuestas democracias Orquestan golpes de Estado a nivel internacional Destituyendo a todo gobierno Que ose a no ponerles el culo Todo gobierno que se niegue a sus chantajes Se oponga a sus mandatos Que no acceda a ser explotado Y expoliado Sometiéndole a leyes internacionales De asfixiamiento E intervenciones militares de exterminio Para después, una vez destruido el país Con la excusa de controlar el caos Y hacer volver a reinar la paz Apoderarse de su riqueza Gaddafi fue asesinado Hussein fue asesinado Y ya se sabe, se reconoce Hubo autodenuncias Para decir que lo de las armas de destrucción masiva Fue una patraña y una bazofia A la que nos condujo Bush De la mano de Blair y Aznar ¿Y usted qué va a hacer Cuando le obligan a posicionarse En el lado de los malos De los poderosos De los mezquinos y cobardes? Ahora le toca a Venezuela Un gobierno elegido por el pueblo Democráticamente En unos comicios Anunciados y organizados Con observadores internacionales Entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero En el que participó El 46% de los votantes Y dio una mayoría abrumadora A Nicolás Maduro Un gobernante del pueblo Que de alguna manera Pone de manifiesto Que algo ha cambiado El de Nicolás Maduro Es un gobierno democrático De un país capitalista Venezuela ¿Qué pasa? ¿Cómo lo van a justificar? ¿Cómo hicieron antes Con otros países? ¿Cuál es su modus operandi internacional? Remontémonos a Irak ¿Cómo lo hicieron? Invento de excusa Invasión del país Asesinato del mandatario Robo del petróleo Libia Otro país con petróleo Gaddafi Lideró la revolución En el año 1969 Que derrocó al rey Idris I de Libia Sustituyendo el reino de Libia Por la República Árabe Libia Como parte de su programa Socialista de gobierno Nacionalizó toda empresa privada Incluyendo la tierra La industria petrolera Y los bancos Y permitiendo Solo los pequeños negocios Familiares Sus políticas Que eran Izquierdistas Anticolonialistas Antioccidentales Y de distribución De la riqueza Hicieron que se le llamara El Che Guevara Árabe Gobernó durante 42 años Formó La Federación De Repúblicas Árabes Entre 1972 Y 1977 Y estuvo Dentro del movimiento De países No alineados Ni con el capitalismo Estadounidense Ni con el socialismo Soviético Fue el artífice De la Unión Africana Por su Pan-Africanismo Pacifista Estados Unidos Intentó derrocarle Siempre La administración De Ronald Reagan Mató a su hija Hanna Y se abrió En cierta medida A la influencia Económica Occidental A partir de la década Del 2000 Modus operandi En 2011 Comienzan las protestas De los opositores La mentira Repetida hasta la saciedad A través de los medios Hasta hacer la verdad Que las protestas Estaban siendo reprimidas Por el gobierno Mediante el uso De la fuerza aérea Se agudiza el conflicto Inyección de dinero Y desemboca En una rebelión De gran escala Y un grave conflicto Armado Alentado y apoyado Por la OTAN Y otros países afines Además Para ellos El negocio de la guerra Resulta lucrativo Así que De este modo Matan dos pájaros De un tiro Se quedan con el petróleo Y las minas de uranio Y hacen negocio Con la guerra ¿Qué más les da El pueblo libio Ese al que supuestamente Han salvado Del genocidio Homicida de Gaddafi Mirar Año 1990 Primera guerra del Golfo Congresión Tormenta del Desierto Inicia una guerra De 34 países Liderados por Estados Unidos Contra la República de Irak Mentira Invasión de Kuwait Por parte de Irak Vamos a ver En todos los sitios Se dice que Irak Invadió Kuwait Pero ¿Qué fue lo que ocurrió? Irak acusa a Kuwait De escamotearle petróleo Mediante perforaciones Inclinadas Debajo de la frontera Entre ambos países Además Tiene una deuda Contraída con Kuwait Por la ayuda económica Que le prestó En la guerra contra Irán En esta primera guerra Del Golfo Bush Que le había dicho A Hussein Que no intervendría Por no ser un asunto De su inconveniencia Sin embargo Entra en el conflicto En alianza con Kuwait Y liderando A la coalición De las Naciones Unidas Como único modo De liberar Kuwait Irak había enviado 90.000 soldados A Kuwait Estados Unidos Envió 550.000 Irak se rindió Y firmó El alto el fuego Bush padre Dijo Que se había establecido Un nuevo orden mundial Basado en las reglas Sus reglas Segunda guerra de Irak Fue denominada Operación Libertad Iraquí Comenzó en 2003 Y finalizó en 2011 Cuando el presidente Obama Decide retirar Las tropas estadounidenses En Irak La mentira fue La producción de armas De destrucción masiva Por parte de Irak La invasión llevó A la rápida derrota Del ejército iraquí El derrocamiento De Saddam Hussein Su captura Y su ejecución Después Estados Unidos Trató de establecer Un gobierno democrático En medio de la violencia Que la guerra Había producido Entre los diversos Grupos étnicos La guerra asimétrica Con la insurgencia iraquí La guerra civil Entre sunitas y chiítas Y las operaciones De Al-Qaeda En Irak Lo que se siembra Se recoge Guerras Producen guerras Fragmentación humana Violencia Agresión Caos Falta de ley Sobre todo Cuando se violan Todas las leyes Internacionales Y también Leyes humanas Estructurantes De nuestro aparato Psíquico Sujeto Y dividido Por las leyes Del lenguaje Psíquico Y social Cuando se quiere Matar al padre Aniquilar el mundo Del símbolo Lo más social Que es la escritura Los pactos Todo se destruye Los hermanos Se matan entre ellos Y después de uno Vendrá otro Y otro Y otro asesinato Kuwait Estuvo bajo soberanía Otomana Hasta el siglo XIX Momento en el cual Busca la protección Del imperio británico Y pasa a estar Bajo su protectorado Bajo el mando Del emir de Kuwait En 1960 Kuwait Se asocia con Irán Irak Arabia Saudí Y Venezuela Para formar la OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo La OPEP Asienta su sede En 1965 En Viena Austria Fue constituida A iniciativa Del gobierno De Venezuela En respuesta A la concentración De poder De los Estados Unidos Como principal Productor Y consumidor De petróleo Del mundo En el periodo De posguerra La OPEP Tiene una gran influencia En el mercado Del petróleo Si decide Aumentar O reducir Su producción Solo Kuwait Tiene el 20% De las reservas De petróleo Mundiales El 81% De las reservas Mundiales Del petróleo Están en países De la OPEP Estados Unidos No forma parte De la OPEP Sobre la industria Del petróleo Grandes multinacionales Petroleras Estadounidenses Comparten el escenario Mundial Con otros gigantes La petrolera Estatal De Arabia Saudita Que es La de mayor capacidad De producción De hidrocarburos En el mundo La rusa Gazprom La compañía Nacional petrolera Iraní Y la mexicana Pemex La gigante Saudita Aramco Que es totalmente Estatal No cotiza En ninguna Bolsa de valores Y las empresas Emergentes Chinas Y rusas La firma China National Petroleum Es la mayor Petrolera del mundo Por ingresos El asunto Es que el secretario De estado De Donald Trump Es el gerente De ExxonMobil La mayor Petrolera Estadounidense Pasó de estar Al frente De la multinacional Petrolera A ser el jefe De la diplomacia Estadounidense Encargado De negociar Con gobiernos Estadounidenses Estados Unidos Ha designado A un denominado Señor de la guerra Que pasa A liderar Los esfuerzos De Washington Sobre Venezuela Y derrocar A su presidente Legítimo Nicolás Maduro Un gobierno Que gobierna Para el pueblo Venezolano Y no para los intereses De las grandes Multinacionales Que están en manos De los gobernantes De todos los países Que orquestan El golpe de estado O que trabajan Para ellos Entre ellos Nuestro presidente Sánchez Que después de luchar Tanto por lo conseguido No lo puede mantener Las presiones Internacionales Y económicas A las que se está Viendo sometido Debe ser inmensas Entendemos Pero es hora De decir la verdad De hablar claro Señor presidente En materia económica Estamos cogidos Por los huevos En materia política Estamos cogidos Por los ovarios Señor presidente Hablemos ¿De qué lado estamos? Porque claramente El mundo está Partido en dos Como el aparato psíquico A nuestra imagen Y semejanza O incluimos El psicoanálisis En el sistema sanitario O se nos va Al garete Solo la producción De una salud mental Excelente Nos hará fuertes Y no el uso De medicamentos Que en muchos casos Está provocando Enfermedades Y trastornos físicos Y muertes En la población Ya sabíamos Que España Es un país Tercer mundista El norte de África Nos dicen algunos Pero pensaba Que usted quería Reconstruir Nuestra gran España La España De los poetas Quevedo Alberti Garcilaso Machado Lorca Cernuda Alexandre Damas o Alonso Miguel Hernández Leopoldo de Luis Rafael Alberti Menaza Esa es la España Que yo quiero Para mis hijos Que son todos Los niños de España El futuro De nuestro país Y del mundo entero Como humanos adultos Mi único deseo Es que comience Su psicoanálisis Dicho por un juez Con el código penal Español en la mano El golpista Guaidó Podría ser detenido Y acusado Por delitos De rebelión Sedición Resistencia Desobediencia Desórdenes públicos Traición Y contra La independencia Del Estado Dijimos no A la guerra En Irak Y no nos escucharon Un gobierno En España El de Aznar Títere De otro gobierno En Estados Unidos El de Bush Nos introdujo En la barbarie Del asesinato De un pueblo El de Irak Antes Vietnam Afganistán Después han sido otros Y ahora es Venezuela El presidente sirio Dijo que Siria No sería Como la primavera árabe En Túnez En Egipto Y en Libia En Siria En Siria Se financió Se procuró armas Y se entregó A la posición Armada Del presidente electo Por el pueblo sirio Basar al-Assad Algo parecido A lo que había pasado Años atrás En Afganistán Donde Estados Unidos Adiestró a los talibanes En Siria Las protestas De 2011 Derivaron En una guerra civil Entre el gobierno Y la oposición armada Desembocando En un conflicto Internacional Donde se entremezcla La lucha Contra los terroristas Con el conflicto De intereses De varios países Extranjeros Incluyendo Las dos potencias Mundiales La guerra Todavía continúa Maduro Está advirtiendo De la tenacidad Del pueblo venezolano Del gobierno Y del ejército Que van a defender Su petróleo Su oro Y su gas Frente a las garras De las águilas Que vienen a robar Al colibrí La revuelta Venezolana Alentada Y financiada Por el gobierno De Trump Con fondos De la venta De armas Y la manipulación De la información Comunicada A través De los medios Coordinada Y sometida Y sometida A una estricta Censura Y a un complejo Mecanismo De tergiversación Y construcción De imágenes El presidente Maduro Habla de una Guerra psicológica El psicoanálisis Ha de posicionarse En este asunto La disciplina Especializada En el funcionamiento Del aparato Psíquico Dice Sí Estamos sometidos A un bombardeo De noticias Falsas Desorden Caos mediático Que desalienta Las masas Publicidad Engañosa Y salvaje Para saciar La angustia Medicamentos Para calmar Los nervios La construcción De un sujeto Psíquico Que disponga De instrumentos Para leer La realidad Fuertes Pensamientos Que A pesar Del intento De los estados De hacerlos Desaparecer Han cobrado La fuerza Del significante Transformando Todo a su paso Psicoanálisis Y marxismo Dos teorías Destinadas A transformar El capitalismo En el que Han nacido Y poesía Para saber Del hombre Universal Para denunciar En nuestra alma Lo que No perteneciéndonos Trabaja en nosotros Para otros Los poderosos Es una guerra Psicológica Una campaña Electoral Permanente Donde unos son Los buenos Y otros son Los malos Y la noticia Siempre se cuenta A favor del poderoso Acabo de escuchar Al presidente Sánchez No hay gobierno En España Gobierna El estado Burgués Y el estado Está en mí Capitalismo salvaje Quiere decir entonces Capitalismo sin ley Evidentemente Esto no va a tener Tanta difusión Como El documento Que firmaron Algunos intelectuales Españoles En contra de Maduro Pero de cualquier manera Quiero agradecer A los intelectuales Del partido Populista De izquierda Liberal Al cual me gustaría Afiliarme No sé Cómo se hace eso ¿No? Es un buen momento ¿No? Y sí Para estar protegidos Bueno Agradezco infinitamente Muy interesante Muy interesante Muy interesante Bien escrito Que es fundamental Bien documental Mar Mar cuando hizo Una crítica Al programa de Gota ¿No? De la socialdemocracia Critica, critica Y al fin dice Y además Está mal escrito Como si eso fuera Lo peor ¿No? Bueno A ver Espera Dos segundos Destierro de mi vida El llanto Destierro de mi vida El llanto Lastimero Por lo que no tendré Observo con inteligencia Varonil Lo que ya nunca habrá Y no lloro No maldigo Haber nacido hombre Ni que hayan existido Antes de nacer Las veredas El canto El sexo abierto La locura Las calles alumbradas El terraplén Los pájaros cayendo Que hubo antes de mí Hermosas mujeres Que amaron a otros hombres Tuvieron otra piel Ampliar Primero Pero no es ampliar Es ampliar primero Sí Provenir del polvo En todos los sentidos Tierra y amor Sexo y delirio Todo polvo del polvo Que vedo aquí Vallejo a mi costado Machado doliéndose Del camino hecho Y tú Y yo Y el mundo Amada Que nos traga Si no dejamos De llorar No veremos El sol Así Le dije Que lo decido Hoy mismo Aquí contigo En nuestra propia casa Los muertos No existen Ya están muertos No sé por qué Dolidos Seguir llorándolos Y la vida Exactamente plena No existe ¿Para qué seguir Ambicionando eso? Sin sufrir Por lo que ya no se ambiciona Sin llorar Ni a los idos Ni a los muertos Comenzaremos a escribir Un nuevo verso Y ese verso Clave del tiempo Atravesada Por la pequeña Alegría personal De sentirnos felices Sin nada que llorar Morirá para siempre La pobreza El mal querer La angustia Por el sexo Pero nunca habrá paz Ni libertad Y seremos bellos Altos Bien alimentados Y nos pasaremos siempre Haciendo la guerra Contra los feos Bajitos Mal alimentados A ver mi amor Me dijo ella Al borde del enfado Un verso llano Posible Cerca de la tierra Sobre el que se pueda Caminar sin sobresaltos Un verso Que nos diga La verdad de la vida Que nos hable Con claridad Del dolor De la pequeña Esclavitud De las mujeres Un verso querido Que haga la guerra Y que lave los platos Con nosotras A ver querido Un verso Que me libere de ti Quiero verte decir Sereno En algún verso Que tu amor Podrá Sostener mi libertad Abre la celda Escribe en un poema Compusado por ella Intenté decirle la verdad Fumo y escribo Desde hace doce años Desde los doce años Fumo y escribo Desde los doce años Cuando me dejan solo Me masturbo Y estoy contento Siempre sin saber por qué Carmen Te amo Porque sí Sin apenas motivos Por eso ahora Quiero extenderme En un verso sencillo En plena tierra En el centro mismo Del asfalto Para poder amarte Sin murallas Y entregarme Fatal a tu ceguera Y dejar escrito En algún verso Amo su libertad Amada señora Y más que eso La pienso Todo el día En libertad Y nunca pude Comprender por qué Te quedabas Sumisa a mi lado Esperando que yo Consiguiera alguna libertad Y te la regalara Después Llegué a pensar Que no me amabas Que estabas a mi lado Porque mi belleza Mi manera de entregar Mi cuerpo al amor Te defendían de Dios Y un poco de tu madre Y luego Algunos sucesos Sin mayor importancia Siempre necesitabas Un dinero Que nunca tenías Eras cerca Y celosa De la manera Más sencilla No quiero No quiero No quiero Y no me importa Y te abrías de piernas Y cerrabas tu corazón Y yo No te comprendía Pero te amaba Te amaba con fervor Sensible a tus palabras Siempre te hice creer Que te deseaba Que era yo El que quería Esto o aquello Trabajé duramente Hasta conseguir Construir en el mundo Tus ambiciones Pero te hacía creer Que mías Eran tus ideas Ella me interrumpió Con virsonada Para decir Es verdad Que hay cosas Que Dios No me permite Y de preferir Preferiría Que mi madre Viva para siempre Y también es verdad Que ciertas tardes Se hicieron algo Más claras Con tu dinero Pero yo Mi querido Quiero dejar claro Que no soy Ni terca Ni envidiosa Y me gustaría Recordarte Sin malas intenciones Que la primera escena De celos Me la hiciste tú ¿Y desear, mi amor? ¿Quién entiende El desear? Tú me deseas Me deseas Así quieres que crea Pero solo me besas Cuando siento Ese ardor Cuando mis labios Se incendian De locura Tú me deseas Tú me deseas Así lo dices Y yo Ni puedo siquiera Tolerar la ternura Pero cuando yo Transcurro indiferente A tus caricias A tus besos ardientes Sin pronunciar Gemidos ni palabras Enloqueces De sentirte impotente Y cuando consigo Pensar en otra mujer El deseo Mi deseo Por ella Corroe tus entrañas Y como un niño Gozas Y juegas Como un niño Y como un niño Solo vives Por mi deseo No quise responderle Mas le dije Mi madre vive En ultratumba En un paraje Por mi desconocido Y niño soy Y seré siempre Mas no alcanza Y en cuanto al goce Te diré Estás en lo cierto Un hombre solo goza Si ella lo desea Y cuando ella Se equivoca Y desea con fuerza Que él vuelva Del mundo derrotado Y triste El hombre vuelve A casa triste Y derrotado Y ella Entonces Alcanza el cénit De la magia Y resucita El moribundo Y le concede Un sueño Sueña Que eres feliz Querido Que nunca Te engañé Que siempre Fuiste sincero De tu parte Verdadero Gracias 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 Estoy mereciendo Se pueden hacer Publiciar Cifoanálisis Realmente Me ponen a mí Y dicen Cerca de los 80 años Todavía tiene ilusiones Gracias Cifoanálisis Bueno A ver Virginia Valdomino Que siempre elige mal Va a elegir un poema El número 12 De la mujer El número 11 Lo que ahora no lee No No Siempre competitiva Bueno Usted es amiga Esa de la que escribió Del petróleo ¿No? De la inquisilora Ella a veces Pedía cada cosa Muy bien Que enseguida Disparaba mi imaginación Este es un gran puente Un día me preguntó Por el exilio Y le dije Hoy he pintado La muerte Hoy he pintado De la muerte Algún brillo Y la lujuria Incuestionable Del hambre No es que haya muerto O haya comido algo Fue un verde Que rasgó la realidad Que atravesó Los rojos Y los serenos Malvas Que se adueñó Del centro De la vida Que fue a la vez Verde y canción Verde y fuego Y sombra Y corazón Y sembró Todo el mundo De cuerpos verdes Floreciendo al amor No fue la luna Posándose en mi mano Fue el plata De mi infancia Donde un río Era agua y metal Reflejo y movimiento Cuando la plata De mi río Canta Hasta el sol Se estremece Tal cual un hombre Lujurioso Frente a los brillos De la amada El río Turbio y varón Y la mujer De plata Hacen frente A una ciudad Desconsolada De una manera Permanente El amor Después Dibujo Una clara princesa En un nuevo cuaderno Y llego De esa manera A Plaza de España Y no recuerdo Si no es Con alegría Los primeros años Del exilio De comer No tenía Seguí diciendo Y el frío Diferente Me congelaba Pero caminar Por la calle Como si fuera Un huérfano Sin techo Y sin amor Me hacía bien No exactamente fuerte Pero más precavido Ningún viaje más Alterará mi vida Me quedo aquí Al sur de Europa En Madrid Para siempre Escribiendo Sin mirar Sin mirar atrás Le dije Mirándola a los ojos Pero tampoco Mirando hacia adelante Sin mirar Sentado Y escribiendo Eso es todo Y ha pasado Mi amor Más de un cuarto De siglo Y aquí me tienes Sentado Y escribiendo Todo pasó por mí Y todo se alejó Nunca retuve nada Y nunca dejé Que nada se escapara Todo lo mío Estaba ahí Conmigo Y fui un poema Roto O siempre por hacer Una piel enamorada De sí misma O muerta Y las calandrias Eso sí Las calandrias Haciendo círculos Ilusorios Sobre la piel Del tiempo Volaban a nuestro lado Hasta morir Puedo asegurarte Mi amor Que exactamente En medio del dolor El espectáculo De las rosas Creciendo Al paso De los años Era maravilloso Está bien Dijo ella Me doy por enterada Ellas a mí Siempre me engañaron Cuando había un dolor Lo engrandecían Cuando había una alegría La empequeñecían Todo gran triunfo Siempre era casi nada Todo fracaso Conseguía en su decir Ser el peor De todos los fracasos Del mundo Cuando gozaba Como una verdadera Loca de amor Radiante Y encendida Decía Está bien No fue tan malo Y cuando no gozaba Porque no quería O porque mientras Hacíamos el amor Pensaba en varias cosas Del trabajo O su madre Siempre a punto De morir O algún amante Que cuando joven La rechazó Y la quiso Con locura Ella convocaba A una red de prensa Para insultarme En público Para decirle a todo el mundo Que mi propia impotencia Era responsable De su propia locura A veces Solo para engañarme Salía con sus amigas Pero él me decía He conocido Un hombre elegante Y culto Hoy querido Cenaré con él Con el dinero Con el dinero Siempre me decía Que no le alcanzaba Para nada Después Para mantener el engaño El dinero que le sobraba A fin de mes Lo regalaba Y esas tardes maravillosas Que no encontraba nadie En sitio alguno Que aceptara de regalo El dinero sobrante Lo tiraba Mientras caminaba Tranquilamente Y hacía pequeños Pelotitas de papel moneda Y cuando pasaba Por alguna alcantarilla Trataba de embocar En las ranuras Y cuando conseguía Pasar por la rendija Alguna pelotita De papel moneda Se divertía Como loca Y gritaba He triunfado Esta vez He triunfado Cuando volvía De esos delirios Del papel Abría su cartera Vacía Sin un céntimo Y me decía Te dije querido Varias veces El dinero que me das No alcanza para nada Esto ocurría Alrededor del día 25 De cada mes Yo mucho no entendía Y la miraba Tal vez sorprendido De que el dinero No alcanzara Y sumiso Metía mi mano En el bolsillo Y le decía Aquí tienes querida 200 euros Y ella Siempre encerrada En sus pensamientos Y con 200 euros ¿Qué quieres que haga? Tal vez que te compre Alguna puta inglesa Querida Le dije una puta No Pero alguna blusita Un caramelo Y ella Inefable Y maravillosa Loca Me dijo 30 mil pesetas Es lo que tú ganas Es lo que tú ganas En 15 minutos Al aire Al porvenir del aire Al ansia de volar A la alegría Plena De la libertad Esta es una película Con esto hicimos el antiguo Hoy voy a escribir un verso Donde voy a retratar El alma mía Que enferma Vaga sin poder parar Buscando un alma gemela Que la pueda consolar Mas la mitad Que le falta Nunca ha sido su mitad Por eso que al encontrar Lo que con tesón buscaba No se adapta No combina No tiene armonía No Me quedo con lo encontrado Mas nunca podré decir Que lo que encuentro Buscaba Por ejemplo Una noche Al llegar del trabajo Ella me dijo A mi amiga No le gusta su cuerpo Hace el favor de amarla Amala Para que el mundo Gane una mujer Y así fuimos alterando Nuestra razón Porque nuestra razón Era lo único alterable Con nuestro cuerpo Hacíamos malabarismos Para ponerlo contento Temíamos más Las respuestas De nuestro cuerpo A nuestras acciones Que el peso mismo De la ley Había algo dictatorial En nuestras vidas Y eso eran Nuestros cuerpos Después vendrán Los estallidos De la vida Y toda piel Tocará su arrebato Toda voz Su dolor Es por eso Que me voy a despedir Amada En este verso Del mundo De las cosas Y de ti Él Ese día Me hablaba Con sinceridad Si de vivir Se trata Cien años más Hay que saberlo Amada Ni tu cuerpo Ni el mundo De las cosas Dura tanto Sin cosas Y sin cuerpo Las palabras Las palabras sencillas Serán nuestra vida No será necesario Decir madre O amor Para sentir escalofríos Y un día Ha de romperse el tiempo Y empezaremos a caer Más sin cosas Sin cosas Y sin cuerpo Ha de ser fácil Para el viento Llevarnos En sus propias entrañas Alrededor de todo el universo Por eso es Pero eso es como la muerte Le dije Y me dejé deslizar Por la pendiente Que en realidad Era el tobogán De nuestra infancia Sucia de arena Y de besos Esta vez Desperté para siempre Recuerden que era La mujer y el deseo De la ciudad De la ciudad Cruz está Sí Vení Vení Catorce Ella Para remarcar mi insistencia Me dijo Buscar a una mujer Es perderla Ella solo puede amar Lo que se le escapa Lo que nunca podrá tener del todo En cuanto a mí Le dije Mis cosas me someten A tener que cuidarlas A hacerlas bellas Por eso quiero decirte Amada mía Que he decidido Quedarme sin mis cosas Y si alguien me preguntara Cómo haré para vivir sin ella Os diré camaradas Que en mis versos La vida no se vive Y ella es la poesía O la mujer en general O la muerte Me despido De todo lo que me pertenece El delirio Tus besos En medio del delirio Recuerdo Cuando al despertar Tenías un collar De arena En tu cintura Y yo te creía La diosa del desierto Y montado En mi camello Tornasol Te invitaba A que me permitieras Besar tus pies En el justo momento De la arena De tu cintura Partiéndose En finos cristales De amianto Y de pureza Ahí Yo te creía La diosa De los estallidos Y los diamantes Como pequeñas flores Adornaban La melancolía Del paisaje Tu cuerpo Como muerto Mi cuerpo Como muerto Pero esperando Tenso y sumiso El estallido Ardiente De la joya Pudiendo Las pequeñas Palabras De amor Hay días enteros Que me lo creo todo Su perfume Esa inteligencia Submarina Que puede Con un beso Solo con un beso Llegar sin más Al centro De mi ser El Dios Que siempre La acompaña En lugar De enojarme Hoy me hace gracia Diría que me excita Que ella En su belleza Para poder gozar Me confunda Con Dios Y es entonces Cuando de un salto Alcanzo El aeroplano De la dicha Y cuando ella Me acaricia Gozo Para que ella Crea Que Dios Ha reconocido Su caricia Yo muchas veces Me quedo quieto Ahí Tratando de escribir Un poema Esperanzado En encontrar Sin hacer nada Sobre la hoja En blanco Escrito Un gran poema Donde el amor Enloquecido Y tenaz Reina También Sobre el amor Vamos a darle a ver Ahorita Un poema fácil Este de aquí A ver Límite 1 El amor Recuerdo Tu vientre De pantera Destrozado Mis dientes Tus garras Hechas cenizas En mi rostro Tu ferocidad Perfecta Detenida En mi belleza Perfecta Recuerdo El agudo Violín Entre tus piernas Sexo Desesperado Intentando Los sonidos Del cielo Tensando Infinitamente Hasta no poder Más Tu cuerpo En el espacio Para alcanzar Los bordes De mi voz Yo cantaba Como si fuera Natural En el hombre Cantar Registrarlo Sus líne Y tu música Alta Como las cumbres Que nacen Por encima De las cumbres Nieve Nieve dolorosa Y eterna Tu música Se detenía Para caer Sinfonía Final Descuartizada Bruscamente Tragada Por el temblor Por el temblor Oscuro De mi canto Yo tocaba El tambor Y la volvía Loca Cuando se volvía Loca Y no le importaba Allí a la música Se perfumaba Para mí Y conversábamos De lo difícil Que es cantar Bebíamos alcoholes Bebíamos alcoholes Y fumábamos Lentamente Nuestras miserias Ella me decía Y yo le decía Quiero inundar Con mi locura El universo Y más allá ¿Qué harás Después del universo? Espera un poquito De agua ¿Está bien? Sí Bueno Voy a un poco Dice Gracias Bueno Ella Se quedaba En silencio Y yo le decía Esta mañana Te hizo mal Jugar a ver Quién llegaba Más alto Con su canto Le acaricio La frente Y le digo Ni te llegué A ganar Dejaste de jugar A los sublimes Asustada Por el temblor De esos tambores De la selva Sonando En pleno cielo Ella Hacía una mueca Y yo Me quedaba En silencio El viento Rosaba Levemente Nuestros cabellos Y ninguno De los dos Conocía El desenlace Cuando No sabíamos Qué hacer Fumábamos Y era divertido Cuando fumábamos Ver Cómo el humo Formaba Nuestro alrededor Delgadas Columnas De cristal Varas Finísimas De mimbre Y de marfil Para que su cuerpo Tuviera Esa presencia Iluminada Y cantarina Y a la vez Esa lejanía Ella me decía Y yo fumaba Para que no faltase El humo En la construcción De su grandeza Cuando fumábamos Te pones Como un idiota Cuando fumamos Te pones Como un idiota No haces otra cosa Que mirarme Y me avergüenzo Y deseo Escuchar El estallido De mi deseo Y te veo ahí Tan callado En tus ojos Y soy atrapada Por el leve murmullo De tus versos Como cuando jugábamos Esta mañana A lo sublime Y no lo puedo creer Dime ¿Quién eres? ¿La calma Del mimbre O la belleza Del marfil? ¿Oragután Sin voz O cristalino Canto inolvidable? Y se agarraba La cabeza Con las dos manos Y se zambulía Como en el mar Gritando Almeja delirante No puedo más Se retorcía En mi vientre Buscando Pez compañero Divinidad Marítima Que le mostrara Los secretos Del mar Se alimentaba Con mi semen Y a ratos Levantaba La cabeza Para decir Todo es hermoso Gracias Yo Iba saliendo De mi sopor Como podía Elia Acurrucada Pequeña Grandiosa En mi vientre Su belleza Perfecta Detenida En mi ferocidad Perfecta Yo le decía Mientras Ella agonizaba Ahora Que estás muerta Quiero que bailes Como bailan Las peces En el mar Las noches Que lo poético Invade Sus entrañas Ahora Que estás muerta Quiero que bailes Para mí Una danza De amor Y nada De vuelos Nocturnos Hoy Nos quedaremos A dormir En casa La sacudo Para que abra Sus ojos La levanto En mis brazos La tiro Contra el techo De la habitación Y ella Cae Varias veces Pesadamente Al suelo Se terminó Y me digo Ella está muerta Y comienzo A buscar Con mi boca En su cuerpo El diamante Perdido Y sus movimientos Vuelven a ser Como de camellas Y frente A mi sorpresa Huya Y en ese Unido Toca Los confines Del cielo Y esta vez Lo sé No habrá Poema Que contenga Ese grito Cuando volvía Despeinada Y maltrecha Me decía Eres un tonto Me veías volar Y ni siquiera Intentabas Alcanzarme Así Cualquiera Vuela alto Cuando volaba Te veía Sobre la cama Esperándome Y cada vez Más alto Me volvía Más loca Inmensidad Cerca del cielo En esa soledad Más que gozar El espanto Se anudaba En mis ojos Y aterricé Rápidamente Y ahora Te prometo Volar Siempre contigo Y en ese gesto Una vez más Moría A ver ¿Quién sabe cantar esto? Sabías que volvías Sabías que volvías Y te amas Todos Después del infracaso Sabías que volvías Me esperabas Sangrante y tarde y turno Después del infracaso Casi sin esperanzas Me sumergí Por ir volando Detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva De la locura Infinita selva De la locura De la locura No estás pero Te anuncian Verdes desesperados No estás pero En la selva Todo me habla Todo me habla De ti 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 Audidos de los cráneos no soportando el viento, el huracán de versos, la tempestad de amor. Pequeños corazones arrastrados por fuertes correntadas, pequeños corazones arrastrados, lejos del corazón. No estás pero me nombran el ruido de los pájaros, no estás pero me acelma, todo me habla de ti. Todo me habla de ti, todo me habla de ti, todo me habla de ti. ¡Adiós! El libro Poemas y cartas a mi amante loca joven poeta psicoanalista No es para que alguna de ustedes se sienta identificada, es una casualidad. Dedico este libro a mis competidores por el amor de Madrid, a los volcanes entontecidos con mi canto, a la pureza vivificante de todo lo nuevo. Mujer, dejo en tus labios, diosa de deseos, el movimiento sideral, perenne de mi voz. Querida, no habiendo encontrado, no habiendo encontrado después de intensa búsqueda el tiempo donde fuera posible decirte algunas palabras fundamentales para que puedas alcanzar en más oportunidades un estado creativo gozoso, he decidido, ya lo ves, que ese tiempo sea el tiempo de la escritura. El encuadre, estas páginas blancas, donde te iré diciendo del otro tu mensaje, de otros, para otros, hundiéndose en la niebla acústica que producen las palabras y sus esotéricas combinaciones. En el decir de Freud haremos el amor seis veces por semana, en principio, porque después vendrán los largos seminarios donde estaremos todo el día juntos y los grandes congresos internacionales donde nos reuniremos con el mar. ¿Te das cuenta? Tú, yo y el mar. Como si el mundo fuera esa belleza. Y volveríamos a nuestra ciudad, a nuestros hogares y cada vez seríamos más jóvenes y aún más hermosos y terminaríamos sepultados vivos. Y ahí, lo siniestro, por un millón de palabras en varios idiomas y sus combinaciones perfectamente engarzadas al azar. Sé, me has dicho, que tus intenciones son alcanzar del corazón su centro. Urdir en el propio corazón del hombre una maniobra que, aunque en ella se rompa el corazón, atestigüe tu presencia en el mundo. Hablar tiene el encanto de no hacer y ahí tu maldición. Porque no hacer no se consigue con el cuerpo, sino con las palabras. Tendido sin mirarnos porque los ojos son los que ponen colores a la muerte. Sin ojos no hay posibilidad de engaño. La muerte siempre es negra. Tu cuerpo muerto, tendido y vacío, solo forma y belleza, tratando de alcanzar sin conseguirlo. Ese otro cuerpo, también muerto, mi cuerpo, a tu lado, pleno, condenado por tu carencia a poseer lo que te falta. Inalcanzable cuerpo muerto, por ser tu propia voz su canto. Voz de tu voz, palabra de tu palabra, enredadera, enredadera, atada sin piedad, sobre ti. Ojo fascinador de la serpiente Ojo fascinador de la serpiente, probusta sin razón de las caricias, besos dejados, librados al azar en el vientre perfumado del alba. Escribo porque escribo, ya lo dije hace años. No escribo por amores y tampoco amo la belleza. Escribo porque escribo, como la lluvia cuando llueve o el viento cuando gime. Con naturalidad, como si lo que en mí pasara, pasara desde siglos. Querida, entregado a un destino que me depara lo mejor, lo más grande, te escribo, para que no pienses que riquezas y famas me han separado de ti. Oh, diosa de los encantamientos más puros, espejismo todo real. Te llamo, querida, porque así han de saber que te amo. Y nadie andará diciendo por ahí que nuestra relación fue vana o que nuestros besos no eran lo más puro del amor. Y si hundo mis manos en tu vientre es para definir la situación con mayor claridad. El hombre vuelve a la tierra y en la tierra se consumen miles de historias que no han sido publicadas. Por eso te escribo, para que la serpiente de la duda anide para siempre en nuestros corazones. Un poema para que nuestros cuerpos sean inmortales en ese silencio del amor, o un gran amor, tal que alguna vez inmortalice algún poema. Oh, querida, querida, cuántas veces me desmoroné en tus labios. A veces, llevado simplemente por las horas del día, caía sobre vos, amada desde grandes alturas, siempre en el medio preciso de una frase. Sin saber lo que quería decir todavía, pero intuyendo de sesgo algún final. Siempre me faltaban palabras, siempre había algo indecible entre nosotros. No era el sexo, sino la historia sangrante y cruel que lo hace cantar. No eran de carne nuestras historias, aunque se grabaran sobre nuestro cuerpo. Cuando amanecía, tus brazos se quebraban sobre la lluvia. Y un llanto infinito nos acogía para morir. Cuando amanecía, la luz hacía criatrizar, nuestra soledad. Cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando, 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 canto, se hace más fuerte. No sé qué deciros. vivimos tiempos sombríos vale la pena decirlo pero no nos ensombrecemos no, ni encima sería colmo porque claro, ensombrecerse sería deprimirse por los pecados de otros ni Cristo hizo eso murió en la cruz para salvarnos pero él no se ensombrecía porque vos pecaras el pecador era tú él me lo dijo me lo dijo a mí escucha, me llevo las caras a ella estoy influido por alguien exterior a mí ¿no? porque viste que son todas diferentes es como un toque mágico ¿no será eso que hablan los alienígenas? de vez en cuando tocan el culo de algún hombre y lo hacen importante la teoría de los antiguos astronautas tiene ideólogos los ideólogos que defienden la teoría de los antiguos astronautas pero vos sabés que el otro día hablando de todo un poco me impresionó cómo trabajan los tipos de la serie de alienígenas me impresionó porque ellos vieron que todas las construcciones monumentales de nuestra prehistoria que el hombre no pudo haber hecho porque no tenía elementos por ejemplo piedras de 30 toneladas como mierda iban a mover los primitivos que todavía no habían inventado la rueda piedras de 20.000 30.000 toneladas y dice que muestran en Perú en México en Londres en Cachemira que se yo en puntos distantes de la tierra muestran construcciones que ellos atribuyen a los extraterrestres pero lo más interesante de todo me impresionó los tipos trazan una línea por todas esas fortalezas y es en línea recta es una línea así que abarca el mundo entonces los tipos dicen ahí los tipos lo sentimos esto no puede ser casualidad esto es una programación en realidad hay unos pesimistas unos 30.000 planetas semejantes a la tierra hay unos 30.000 planetas lo que pasa es que están un poco lejos pero que tienen las condiciones de vida de la tierra agua y oxígeno ¿no? entonces quiere decir que es muy probable que haya vida en otro planeta ¿no? sí que no nos podamos comunicar eso es otra cosa 30.000 galaxias dicen que hay millones de galaxias hay o millones pero 30.000 planetas iguales a la tierra son muchos planetas más civilizadas que la de la tierra ¿cómo? vida más civilizada vida más civilizada pero no más civilizada vida anterior a que hubiese vida con muchos años de experiencia muchos chicos no, los tipos dicen que una piedra así piedras enormes ¿viste los de la ida de Pascua? las estatuas las estatuas los tipos han descubierto que miran el cielo entonces sienten que las hicieron así para mirar les llaman seres de espacios celestiales seres celestiales porque en todas las tribus americanas son seres que vinieron del cielo y los dibujos esos que solamente se pueden ver desde después hay dibujos en la tienda ¿sí? y lo interesante no es que sea verdaderamente ¿cómo ocurran lo de ese programa? ¿me entiendes? no, en serio vos ves cómo trabajan mirá hay en la tierra en Londres en México en Perú en Chichipuputi hay dibujos en la agricultura enormes enormes pero que se ven desde el cielo de ahí de ahí abajo no lo ves si se hubiese en un avión no lo ves sí entonces el tipo dice que son señales para relacionarse con los extraterrestres hay a mí me engañaron ¿sabes? me dieron una patata en el culo yo vivía el concho del mundo me dieron una patata en el culo y vivía en la tierra fue parecido a cuando se vive de Argentina a España ¿no? no sé es muy difícil es muy difícil es muy difícil no sé si madre mía yo vestía más o menos mal en Buenos Aires ¿no? bueno vestía bien en la tercera y se vestía bien pero en Madrid era el hombre mejor vestido de Madrid a ver si entendés ah bueno eso es seguro a ver mejor vestido lo decían por la calle bueno me invitaron de Duño a una rodita de moda y le presentaron un chaleco y yo llegué y le digo ¿por qué no me arreglaba barba? me dice arreglar su barba es imposible yo tenía barba arreglar su barba es imposible yo pensé estar enamorado de mí porque no soy ni tan lindo ni tan elegante si me ven tan lindo y tan elegante porque hay hay chuchiruque hay chuchiruque el otro día pasa una mujer al lado mío y me dice una cosa que yo no entendí al rato pasó de verdad esto parece un chiste parece una anécdota pero no pasó de nuevo al lado mío y me volvió a decir otra cosa y tampoco la entendí digo ¿de qué me estará hablando? ¿de sexo? no puede ser es una señora respetable ¿no? volvió a pasar y no le volví a entender le digo volvés a pasar la próxima y te doy un beso me dijo la tipa se tiró encima de mí me dio un beso era eso lo que me decían queremos ya queremos ya me decía es bobaja y yo no la entendía quiero un beso o quiero un beso ¿no? yo le dije como para atacarla ¿no? y me dio un beso y la tipa se tiró encima de mí me dio un beso eso le decía espontaneado antes me gustaba acertar fue una conversación pero ahora no me gusta ahora me trae problemas cada vez que intervengo en alguno digo una verdad escandalosa que la gente preferiría ocultar ahora le hice una película con eso o una familia que cada miembro de la familia tiene algo para ocultar ¿sabe lo que? las relaciones incestuosas como le pasa a Vargas Llosa se agarchó se agarchó la prima se agarchó la hermana se agarchó y no se agarchó la mamá porque el padre no se lo permitió con tu vermio sexual para que le dieran el premio Nobel ¿viste que a los premios los echaron a todos? estaban todos prostituidos se agarcharon a los premios Nobel y si no no te van a el premio Nobel yo me enteré ¡ay, qué bueno! y cuando era joven escribí pero sirve actualmente lindu es el andar de los que saben que el oro es mierda pura yo andaba a comprarme no me podía comprar a nadie ¿vendés? pensando así ¿qué te voy a comprar? ¿qué te voy a comprar? te damos mujeres ya mujeres tengo te damos dinero no me interesa te damos libertad tengo demasiada ¿vendés? ¿no me podías? no porque la verdad yo soy un hombre normal joven fui a la escuela primaria fui a la escuela secundaria al liceo fui a la universidad me recibí de médico trabajé en los hospitales gratuitamente me casé tuve varios hijos seis hijos creo que en total normal normal imposible pero claro mi escritura es maldita por eso que no cuaja por eso que no no me puede clasificar como maldito no bebo alcohol no me corto la vena soy normal el otro día me divertía porque un hombre de 40 años para hacer lo que yo hago a los 80 no sin nada tomando agua el tipo se droga con cocaína gasta un montón de dinero y yo me quedaba de rey y la gente no sabe vivir el psicoanálisis es importante el psicoanálisis abre puertas el error mío es haber entrado en toda la puerta que me abrió el psicoanálisis me podía haber conformado con las dos primeras las tres primeras pero no dale entra la cara entra la cara al final me transformé en un vicioso de las puertas arriba no pero eso es muy interesante ¿no? ¿cómo? que eso es muy interesante tu postura porque digamos que eres un creador genuino un creador libre y yo creo que muchas veces ha pasado que que personas así de honestas digamos en su en su creación pues no han soportado el mundo sin ser drogadictos claro sin ser alcohólicos ¿no? tantos casos yo cuando hablo de la droga la droga fuerte la droga fuerte yo digo que es para soportar la mala realidad que llevas claro los cobre en la parte del reloj los cobre en la parte del estudio los cobre en la falta de amor lo viejo en la parte de consideración por ejemplo Hemingway ¿no? claro y tantos casos si bueno y esto es un ejemplo de un creador genuino de un creador honesto y libre y sano maravita y también la difusión de las ideas es nefasta ¿no? porque de Shakespeare Shakespeare ¿viste cómo escribía Shakespeare? que da el poder más mil sonetos 35 obras de teatro 40 obras de bello y diría que se daba con gas porque encontraron una pipa que tampoco tenía acá en la plena porque habían pasado como en 100 años pero eso le sinuve y yo se corrió en la noticia yo me acuerdo cuando era una cosa pero en la noticia yo decía ¿cómo se va a drogar con Hashish y Hashish te duerme? el tipo estaba todo el día despierto y el tipo estaba todo el día despierto y así ahora vos sabés que no padezco de artritis ¿verdad? tengo edad para padecer de artritis el periodista ese hace como el carlindo como el carlindo más o menos carlindo el carlindo y kinder es muy lunático no, pero viste cuando tiene los dedos todos doblados tiene 30 años menos que yo y tiene todos los dedos así y además se los toca cada rato se ve que le duelen un poco está todo el día así de todas las mentiras ¿qué dice? se le quedan en la mano es tremendo la marihuana tranquiliza dijo que Pablo Iglesias había construido su casa su chalet en un espacio protegido en una zona que era un parque natural protegido en un programa de televisión que se llama 4 que se llama ¿qué pasa con Inda? que la mujer me lo contó la mujer estando en la cama conmigo es impotente viste pero además es impotente malo es malo 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 ese hombre le dice histérica a la mujer porque la mujer se lo quiere gachar te tenés que quedar peor la mujer le va a ser para histérica a tu mujer cuando te la va a gachar no este tipo de muy bueno igual que el otro Felipe González ¡ah! mamma mía qué carroña sí pensar que lo votamos como socialista el otro el otro el otro el otro el otro el otro otro cerdo estás escuchando están escuchando no lo que digo a ver si reaccionan a ver si alguien me denuncia mierda que quiero salir en televisión ¿por qué no me denuncias vos que te violés? no denuncia a mí es decir mi mujer de 60 años salimos en todos los telediarios salimos en todos los telediarios si se reúnen 4 o 5 chicas acá de más de 50 años que tenemos varias y me denuncian por violador y salimos los días seguros yo me denuncia a ti le parece que con esto yo puedo violar a alguien el cuento de Jaimito es ese que Jaimito es acusado de violar a una niña entonces lo defiende la madre con donde le bajaron para andar a Jaimito y le agarra a la niña a usted le parece que con esto este niño este niño este niño y así así y le dice mamá le agarra a que perdemos el juicio mamá a la niña madre mía larga mamá ahora escribir es una de las pocas alternativas que le queda al ser humano tienen que escribir tienen que denunciar es fundamental un poeta que no denuncia no es su poeta es una cauda si usted lee la poesía que publica de vez en cuando el país se van a dar cuenta de lo que le digo que mierda porque jugar con pintura es jugar con caca de acuerdo pero es para todo el mundo eso lo que pasa es que hay buenos pintores y hay malos pintores hay gente que es un asco y juega con caca hay gente que es el 20 y juega con caca no se puede no jugar con caca si trabajas el óleo que te manchas la mano que después te lavas hacer una sola cosa es como amar una sola mujer es la madre yo soy abogado trabajo todo el día de abogado y no tengo tiempo para más nada ni para leer ni para pasear está viviendo con la mamá ejerciendo la abogacía amo la belleza es el tipo que tenía 18 años aunque reconozco no poseerla el coroado del otro lado era más feo que el puro doctora estoy acabado ¿no? no todavía no avísenme hemos dicho como mínimo 120 ¿no? si escuchamos una cosa Virginia es el final de la muestra habrás comprado un sacuchito y vos a repartir por favor mirá mirá mi relación con el señor otra vez pero mira vos que no crees vos no crees no sé supervisión astral vivo en el mundo por encargo de la poesía ave de mar incendio la borracha lejana serpiente me recuerdan primitivos aconteceres desentierro el aguijón de la duda y esta vez en lugar de volar anclo en mi casa a solas con mi grandiosidad tomo un trozo de barro y hago del hombre una canción paseo por las letras viste paseo por las letras toda mi verdad es la poesía suprema despiación sin más allá de su cuerpo nada hay por eso vivo donde vivo más allá de su cuerpo nada hay por eso veo la poesía hay una cinta que le digo a una mujer se puso como como para no ponerse no cante la palabra que le digo a ella se la decía solo la poesía y la tipa enloqueció ¿qué es esto? huevo y este tomate muchas gracias ¿te gustaron las cosas que leímos al principio? muy acertada muy realista estudiar a la viste a dos manos claro yo también me pasa amenaza que es un poco llamar atención a sombra por ejemplo en tu caso has dedicado toda tu vida y la dedicas pues a crear a construir ¿cómo? has dedicado toda tu vida digamos al trabajo a la construcción a la creación a compartir y y hay otros seres humanos ¿no? habitualmente norteamericanos que han dedicado su vida y la siguen dedicando a todo lo contrario a dominar a destruir y además son son insaciables ¿no? porque no sé cuántos planetas dicen que hay pero probablemente también los intentaría dominar y destruir ¿sabes? que yo pienso que yo estoy muy cristiano tomando en serio que Jesucristo no hizo aparecer el pan cuando había pan hizo aparecer el pan cuando se estaba todo muriendo de hambre ¿vale? es que hay algo cristiano en mí yo lucho contra la incustella cuando pienso que la mitad del mundo se muere de hambre la mitad del mundo además todo se genera el capitalismo muy poder por ejemplo Maduro bueno venía de Chávez pero Maduro solucionó el hambre del pueblo venezolano lo que pasa es que estos hijos de puta ahora le hicieron la huelga de transporte cuando hay huelga de transporte ya pasó en Argentina pasó en Bolivia en Bolivia el pueblo se muere de hambre porque los transportes son los que llevan las mercancías de un lugar a otro como no se transporta se pudre hay que tirarla es la actual pública de todas Cristina Kirchner había un ejército de desocupados que eran 20.000 que hacían manifestaciones cuando vino la huelga de los transportistas ¿saben lo que hizo ella? llamó al delegado a los 20.000 huelguistas y yo le doy trabajo ustedes me van a parar la huelga de transporte y así ocurrió le dio trabajo a los 20.000 huelguistas que hacían 20.000 yo creo que hay muchos puntos en común en lo que pasa en Venezuela con lo que pasó en el Chile de Allende lo que pasa que yo creo que hay una diferencia y es que los Estados Unidos ya han 20 años de granuncia contra Venezuela y lo que no han encontrado en Venezuela han sido militares traidores que eso sí encontraron exactamente en Chile sí claro yo creo que por lo menos en Venezuela sucede que Chávez era un militar muy querido en el ejército porque en Venezuela el ejército normalmente es de gente muy muy humilde que se siente muy identificada con Chávez y con con su revolución por eso yo creo que Estados Unidos lleva 20 años buscando generales traidores y no los ha que bueno ¿no? es para felicitar ¿no? un pueblo así con esa lealtad ya yo he visto lo pasaron por televisión el traidor este le daba papeles a la policía donde le decía que le daba una mentira y la policía se lo golpea en la cara al papeles que se proclama Guaidó el autoproclama el autoproclama el autoproclama yo me autoproclamo el autoproclama estaba dentro delante del congreso ¿no? era diputado este siempre la cámara y parece que esta noche los de los artistas los actores de los Goya van a que parece ser que esta noche los actores de los Goya se van a declarar en contra de Venezuela por favor de Guaidó pero si si ya pero ya si aléjate y al otro ¿cómo? Miguel Bosé Miguel y así se hacen publicidad en el país así consiguen un poco de publicidad en el país así consiguen publicidad en el país el país habla de ellos si somos escritores es sencillo escribir un verso más que ellos que diga todo lo contrario ya está porque cuando ocurrió la guerra de Irak no toda España salió a la calle a decir que no pero pero ahora parece esto de lo contrario toda España va a decir que sí bueno digo ya sé que no pero digo que la posición es yo escuché hoy que mañana va a haber una entrevista con Maduro en la sexta a las nueve y media con y va con yo a Lievole Lievole viajó y ya fue a vender pero no sé si es verdad o no lo llevaban y no quería estaría bien eso ¿no? mañana a las nueve y media porque ellos tienen una información impresionante saben hablar porque ahí va a hablar en directo con ¿sabes que yo pensé sin tener datos eso del ejército? ¿dije? ¿qué? debe haber sido reclutado entre el pueblo el ejército lo pensé sin tener ahora vos me das datos pero claro por la por la fidelidad ¿viste? claro son filas de verdad ¿qué se va fundando? se reunió con el ejército Maduro se reunió con el ejército para agradecerles y para le dar la fidelidad se reunió con el ejército para agradecerles para agradecerles la fidelidad y el que estén ahí a mí impresionante el cuerpo grandote que tiene Maduro sí ¿no? ¿por qué se puede obligar? me cago el tío lo podían en el cuerpo yo no puedo bailando salsa con su cariño además el tipo cariñoso acaricia a los niños pero no lo pasan nunca del otro boludo ahí pasan que le sonríe al niño pero Maduro por los niños es bueno es como no si me hacen publicidad a mí termino con todo lo que está español no queda uno bueno me odian desde que seguí yo a los dos meses que vine a España y a un recital de Caballero Madre y el tipo yo lo escuché así cuando terminó de leer le digo y va a leer algún poema me armó un quilombo Dios mío qué follón que se armó pero yo estuve bien no eran poemas según la poesía que yo tenía dentro de la cabeza esos que escuchaban no eran poemas yo le digo vale era algún poema te dice no me invito a una ninguna eso es lo que pasó eso es lo que pasó a partir de la media de los 80 en general el poder compró a todos los intelectuales y los sometieron bueno los dejó fuera de juego a los que no se sometieron los dejó fuera de juego hay un caso que es arquetípico yo creo que es el caso de Fernando Sabater Fernando Sabater en los años 70 y en los 80 se presentaba a sí mismo como un libertario radical lo compraron y prácticamente se convirtió en el obispo del PSOE la más del PSOE en el congreso en el CAE el y otro filósofo organizaron una pregunta al público al final del congreso ¿cuántos hombres y mujeres habías hecho el amor? y yo creí que eso era una barbaridad entonces cuando me tocó que había hecho el amor con mil mujeres y con 342 hombres y no me pregunten porque no se puede andar en el chaval pero me pareció horroroso que los tipos inventaran esa pregunta en Euskadi una jornada texológica es decir a veces aprendemos que eso es tan revolucionario nunca dije la verdad a nadie ni a mi madre ni a mi madre que Dios la tenga la gloria bueno no sé si yo la tengo la gloria porque era muy cajibala mamá que bella que era como la querían los hombres era muy bella hasta el turco mis padres a veces ella se iba a veranear diez días doce días a los urnos y yo leí que estaba en la puerta de la casa sentada esperando que el sol tocara la vida con su mano no esperaba la muerte de ningún enemigo pero se sentaba en la puerta y yo un día leí che ¿qué pasa? traía mucha mamá me dice no los primeros días no pero a partir del sexto día el séptimo día sí era medio beduino al chavo todo el día la histeria que mi madre me lo dijo esto es todo el día eso es lo mío madre suya provengo de una familia de agarachadores crónicos y ahora mi abuelo tenía cincuenta y cinco años y raptó a mi abuela cuando ella tenía quince porque la familia no dejaba casar tenía quince años entonces la raptó bueno yo lo conocí cuando tenía noventa y pico de años era bueno vivía hasta los ciento seis ciento siete años ciento cinco años y bueno y también garzador crónico bebedor crónico que barbarico esto vivió tanto y fumaba además me acuerdo agarraba el carbón con la mano fíjate la mano que tenía el carbón encendido con la mano así se lo ponía en la pipa fíjate la mano que tenía fuertecita y además se reían me subía a mí yo era chiquitito y se reían los otros también hacían asco y se reían que no pero vivió 105 años después joder además como lo respetaron un día viste que en la fiesta se usaban esas mesas con taburete abajo con tabla caballete 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 era celoso era celoso era celoso el abono yo ahí le daré ¿a qué diré? que no soy celoso que soy más celoso que yo ¿a qué se dedicaba tabolo? ¿a qué se dedicaba que trabaja así? él salía con un después lo hacía la abuela con un hacía un paquete así enorme se lo molía en la cabeza y iba por toda la ciudad vendiendo media calzoncillos ropa esa es la que trabajaba la abuela ganaba un montón un montón mantuvo una familia de 12 hijos viste pero muy trabajador igual que mi padre mi papá también mantuvo toda la familia mantuvo todo lo que pero trabajaba muy mucho era feriante salía de casa a las 2 de la mañana con dos valijas de 100 kilos cada una que yo un día que movía una valija de un centímetro se paró y me apodió y me decía ya podrás circo ya podrás se tomaba un tranvía el tranvía 22 que se iba aquí en la Bernal a 15 kilómetros 18 kilómetros y tenía un puente a mí me llevaba y yo ahí conocí un padre diferente menos mal que me llevó mi padre era uranio cristiano ¿no? bueno un cristiano raro porque iba a misa una vez por año a la misa de gallo ¿sabés por qué? porque se encontraba con sus amigos árabes y cantaban en el coro claro entonces iba a cantar en el coro en una época me hinchaba la pelota todos los días a la noche pero ¿por qué dices que menos mal que te llegó a la feria? porque vi otro se reía tocaba a todas las mujeres que decían piropos sexuales a todas las chicas cualquier cosa les robaba todas pero claro como les hablaba les sonría medía el elástico y yo veía que medía 90 centímetros y a un metro y había medido un metro ochenta y decía un metro pero como era simpático y la veía a la mujer y decía adelante de que arrasca siempre me voy a mover por eso ya lo conté varias veces pero cuando me vine a Europa la primera vez porque ahora cuando me vine exiliado fue la segunda vez pero la primera vez me hizo acompañarlo hasta el banco y sacó del banco dos libretas de ahorro que tenía ahorradas sacó todo el dinero y me lo dio y después íbamos caminando y yo vi que se le cayó una lágrima y yo ¿qué hace el viejo? llorar y el tipo dijo un hombre si se le muere un perro llora usted es mi hijo tenía la sabiduría oriental ¿no? no era culto pero tenía sabiduría yo ni soy culto ni tengo sabiduría pero bueno hay cosas que serenan y hay cosas que no serenan ¿qué te pasa? ¿qué? ¿qué te pasa? ¿no voy? estoy triste no sé pero estás diciendo varias cosas que no me gustan es para que vos me defiendas concha para probarte a ver si sos capaz de defender no sé querida la vida va y viene si no estás atento no la pescás nunca si estás mirando siempre a un lado no la pescás nunca mira Normita que es ella que está mirando el futuro la autogenaria la autogenaria 80 años mira 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 normal guapísimo mostrate 80 años mostrate mostrate te voy a mostrar a mí ay con nadie si hace cosas buenas yo me voy a ir de 5 mi hermano mayor la degenerada y siempre que me presento dice mi hermano mayor es caballera es caballera es caballera come con un 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 ah no 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 Gracias. Llegó la poesía inmediata en el sur de Europa. La poesía me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia, para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies, el alma al alcance de una breve carnicía. El sol sobre la tierra a la hora del sol, el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles. Y a la noche algún sueño, una historia de amor. Un hombre debe tener todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad. Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan. Y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre sabe que morirá y no le importa. Sabe que morirá y no le importa. Sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe. Sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora. Un hombre le dije, ambiciona volar Y aunque no pueda, no le importa Ambiciona volar, a mala ilusión de volar Sentir en ese instante que algún día Ambiciona volar, a mala ilusión de volar Sentir en ese instante que algún día Un hombre dijo la poesía con severidad Un hombre sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere cuando escribe Y sin embargo, escribe Sabe que cada amor le mata Y sin embargo, se enamora Que Maduro acepta Ir a hacer elecciones legislativas en 2019 Adelantarlas un año Las legislativas Las legislativas Las presidenciales no Las de asamblea no Pero el parlamento parece que está en la oposición ahora Y esto ya había dicho que repetían las del parlamento No, las presidenciales no, las del parlamento Ahora he dicho que el parlamento Pero que las adelanta un año Las presidenciales Porque está comprometida toda Latinoamérica Que si hay guerra Está toda Latinoamérica comprometida ¿Qué tú piensas, Norma? Que Colombia, que está en América Latina Es socio de la OTAN ¿Han creado que el estatus para Colombia Que es socio de la OTAN? ¿Quién es? Socio de la OTAN La OTAN Que es una organización Sí, en el tratado del Atlántico Por principio De Estados Unidos con Europa Pero han creado una figura específica De estatus de socio anunciado Para Colombia Es que más cerca de Venezuela Que... Es que en el mundo es cíclico Hace... No, saben, hasta toda América Latina era de izquierda Ahora está más que la Argentina era derecha Como nadie termina de hacer las cosas bien El pueblo da bandazos Primero para hablar, después para hablar Después para hablar Porque nadie hace las cosas bien No, no, no Está el obrador en México Obrador en México Y hay otro importante que también Que no se detiene Es que no lo reconocía México no lo reconocía Muchos países Que no están... Uruguay... Uruguay, México Uruguay, México Uruguay, México Uruguay, México Uruguay, México Que Sánchez era del PP ¿Han intervenido? Es una manifestación a la Cámara de España No se han intervenido Sí Que decían... Que Sánchez era del PP Pero con las cagadas que está haciendo Sánchez Yo no entiendo nada Y que todo lo que le encontró De la Sánchez es... Parece como que no está informado, ¿no? No sé O muy presionado Muy presionado Es un político sin principios ¿Cómo? Sí Sánchez es un político sin principios Hace lo que cree que no hace en cuenta Que va a dar más votos Por lo que le mande... Bueno, cántemos, cántemos Vale, qué razón es No tiene principios No tiene principios Así, 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 así Así, así Seguidor de... De Gonzalo ¿Qué no? De Gonzalo es un criminal De los hermanos Marx ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Es un seguidor de los hermanos Marx Si no le gustan mis principios... Tengo otro Me borro de este club porque me quiere hacer socio Que harán, querida, conmigo Conmigo Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría en su corazón ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Donde el progreso Se comen los paisajes Escribirán acaso Grandes poemas Para que resuelen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué no quiero volver? Poeta enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantón? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? 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 Si no hubiese sido el escritor que yo era? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? En Buenos Aires preguntaron por mí. Le dijeron que yo estaba muerto. Un amigo italiano que me estaba buscando por todos lados. Y fue a Buenos Aires a buscarme. Después me encontró de casualidad. Dijo, busco a Miguel Menaza. El grupo 0 está acá en Madrid. Pero el tipo me fue a buscar a Buenos Aires. En Buenos Aires le dijeron que yo estaba muerto. Bueno, murieron varios poetas, ¿no? Uf, Paco Brondo. Un montón de poetas. Uf, todo. Uf, el chico Botto murió. Además murió en la mesa de la redacción de una revista de modas. Ahí lo mataron. Santoro. También lo mataron. No, a mí no me mataron porque pensaron que era más virulento muerto que vivo. Claro, porque si querías mito. ¿Eh? Claro, porque sí. Pero buce el mito. Sí. Mitómanos me están dando mentirosos. ¡No! 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 Que es que... que es el mitificador. ¡Ay, que se me falla todo! ¿Qué falta? No, yo estoy muy contento con la vida muy contento. Siento que es un regalo, la vida es un regalo, la gente sufre, pero el sufrimiento no es nada frente a la alegría del día. Respiro mal, pero a la mañana cuando me levanto y siento que estoy vivo, ya es la alegría que tengo, veo la luz del día. Voy como los simiones, partido de partido, como hoy día. ¡Bravo! 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 Yo me vine, pero vayan a leer el psicoanálisis del líder que escribía el año que estaba acá en España, cuando estaba la AAA trabajando en España para el Estado Argentino. Bueno, en Francia también, ¿no? Bueno, en Francia también, ¿no? Al chico de los Cedrón lo mataron ahí. Yo nunca me callé. Yo nunca me callé. Tampoco me vanaglorio de que nunca me callé. Estaba obligado a no callarme. Entonces, no es que me salía del pecho. El psicoanálisis del líder, yo cuento algo que no contó nadie, que te ataban una bolsa en la cabeza y te tiraron al mar. Entonces, te morías ahogado. Miles y miles de jóvenes murieron así. El tipo acusa un dolor de espalda en la escritura y dice, el dolor de espalda me duele por tal cosa. Y cuenta el historista esa tortura. Esos estaban los manuales de la CIA para torturar. Lo pasaron hace poco por televisión en un programa y sacaron las imágenes y sus manuales de la CIA, que luego los llevaban de la latina. Y se escribe con gráficos y todo. Estaban los vuelos de la muerte. O sea, no improvisaban. Los vuelos de la muerte. Con anestesia a veces y sin anestesia lo tiraban al medio del pecho. Por supuesto, con la bolsa en la cabeza. ¿Qué cosa? Y ahí yo estaba y no me enteraba de nada. Me enteré porque no venía. Hay nadie. No estaba dentro de la tortura. Había un silencio, un unismo, una falta de importación. Yo decidí partir cuando hubo un guerrillero llamado así, que denunció con la tortura. Sin esperar los cuatro días que había que dejar que se torturaran para que se levantaran todo lo que vos podías decir. O sea, al cuarto día vos contabas la verdad. Pero al cuarto día, que la contó el primer día, fue un montón de gente presa. Entonces, cuando pasó ello, yo dije, no, me voy. Yo no pertenecía a ninguna organización, pero era médico de todas las organizaciones. Lo que pasa es que estas cosas siempre... Iban a hacer la guerra, que yo decía, sí, ustedes se van a jugar y yo tengo que cuidar de vuestras mujeres y vuestros hijos, ¿no? Yo les decía que ellos jugaban a la guerra. Pequenia burguesía enojada con los padres, no fueron guerrilleros, sí. Claro, pero también hubo una juventud en América Latina muy idealista, pero también muy ingenua, ¿no? O sea, porque no tenían no tenían noción de enemigos que se enfrentaban. No tenían. En Chile, los boludos de Chile, yo les dije, no hagan eso. Dicen, vamos a hacer la reforma. Yo estuve en Chile antes de que yo hiciera la reforma. Digo, no se pongan a hacer la reforma agraria y se crache. Bueno, a todos los que se metieron a hacer la reforma agraria, los liquidaron, los mataron. ¿Entendés? No, no. En Uruguay también. Yo vi bien, yo vi bien. ¿Cómo? En Uruguay también estaba el movimiento de los tupamaros, ¿no? Que se también lograron... Eso era bueno los tupamaros, ¿eh? Un día sacaron una fotografía en calzoncillos del presidente afeitándose en el baño. Y dijeron, si lo hubiésemos querido matar, lo matábamos. Pero no era nuestra intención. Eran todos genios. Es que hubo un hecho distinto que fue la Revolución Cubana, ¿no? ¿Cómo? Claro, que hubo un hecho distinto... ¿Por qué fue la Revolución Cubana? Claro, porque los guerrilleros cubanos eran diferentes, ¿sabes? No eran guerrilleros, no eran revolucionarios. No eran revolucionarios. No hicieron la guerrilla, hicieron la revolución. O sea, tenían unos dirigentes geniales, muy curtidos, y se prepararon muy a fondo. O sea, de hecho, quien enseñó táctica militar y lucha guerrillera a Fidel, que era abogado, y a... El Che Guevara fue contratado para dar clases de marxismo. Sí. No, no, era un estudiante voraz, eh... Escribía poesía. Escribía poesía. Sí, sí. Los libros de Vallejo y la mochila. Sí, sí. Y de Machado y de Armandes. ¿Pero quién dijiste que llamaba a Fidel? Que les enseñó... Bueno, pero se le... La asuncia militar fue un militar republicano español, exiliado. Ah, sí. Alberto Valle, sí. Ah, sí. Que luego fue coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y les enseñó todo. O sea, todo sobre lucha guerrillera y táctica militar. O sea, ellos tenían una preparación, eh... verdaderamente profesional para lucha militar. Estudia, al día que me vieron con las del Krim, con los de Marruecos. Los de Enric, los de los vipeños de Marruecos. Sí. Se enseñaron mucha táctica de guerrillas y todo eso. Eso había pasado la guerra civil española y todo, ¿no? O sea, Alberto Valle luchó en la guerra civil y en el sector republicano y lo asesinó en Cuba. Una figura genial. Yo, previne de un infarto al hombre que le hizo filmar un talón en blanco a Fidel Castro. Lo contrataron para que hiciera publicidad para la Revolución Médica, por los ojos. Que después fue Belón. Alguien Belón fue a... Sí. A operarse de los ojos a Cuba. A Cuba. A Cuba. A Cuba. A Cuba. Y así. Y le dijo al talón. Y le dijo al talón. Y le dijo al talón, al talón. Y dice al talón, al talón. Para hacerle publicidad, no a la Revolución, a los ojos. A la Dirección Médica. el tipo. Ahora, en las circunstancias más difíciles, tienen medicina de vanguardia. Ahora Lenderón quiso parar. Y le dijeron que no, que la salud era gratuita en Cuba. Entonces mandó, regaló 10 ambulanches. Lo que me enteraba hace poco, amenaza, que no lo sabía y me ha sorprendido mucho, es que mientras estuvo Perón exiliado aquí en Madrid, tuvo dos entrevistas con Che Guevara. Porque Che Guevara, cuando hacía giras por la no soviética y los países socialistas, luego, al volverse, hacía escala en Madrid, que estaba muy vigilado, pero el Estado español también estaba obligado porque tenía estatus de diplomático, no se lo podía impedir. Hay una foto muy famosa de la Universidad de la Comunicación. Bueno, la cuestión es que en dos ocasiones se entrevistó con Perón en Madrid. En Puerta de Hierro. En Puerta de Hierro, sí. Y en una de las veces, por lo menos a cuenta Perón, le aconsejó que no fuera a Bolivia a luchar, porque él había estado en prácticas militares en Bolivia y dijo que eso para el asma de Che iba a ser un suicidio. Y él murió. No murió del asma, pero... Pero hay que decir de Che que fue derrotado o no fue sometido. Este periodista médico se salvó de la muerte en Bolivia, porque ese dijo, a ver, un paso al frente que me acompañó. Y él te dio un paso rápido y me dijo, no, usted es muy impetuoso, usted se cree. Y se salvó. Fue el único que se salvó del batallón celular. Y es ese cuento que tengo yo de que le dio la trompada y pegó la cabeza contra la máquina de esterilizar y le rompió el trocán y qué sé yo. Y entonces cuando el tiempo terminó destrozó al otro. Vio una sangre y cuando vi sangre le di una trompada y dio la cabeza contra la máquina electrónica que le rompió el parietal. Y yo le digo, y después de hacerme todo eso, ¿con quién se va sin paralizar? Mira, publicaron en Facebook un texto de Menasa del año 1981, de las dos mil y una noches. Y dicen, la poesía siempre anticipando la realidad. Y dice Menasa, y habrá tiempos peores que este. El hombre, la mujer, acosados por los medios de difusión, que siempre en estos tiempos que corren son del Estado, aunque pertenezcan a la oposición, no podrán pensar ni en voz baja por temor a ser descubiertos y denunciados por los medios de difusión. El hombre dejará de pensar, el mundo de existir, más los medios de difusión que sólo pueden defenderse a sí mismos, serán billones de pesetas, de estafas morales, de malentendidos, de estupideces, de medidas estrictas para controlar a los dos o tres ciudadanos que resistan. ¿Y cuándo lo publiqué eso? En 1981, en las dos mil y una noches. ¿En 1981? En 1981. No, nadie entendía nada. A dos o tres ciudadanos que resistan. Qué bárbaro, ¿eh? Claro, porque es que los medios, la función que cumplen es presentarte al tirano como libertador y al libertador como tirano, ¿no? No es que te dé una versión distinta a la realidad, sino que te harán la vuelta completamente. Exactamente. Exactamente. Ahora, acá el pueblo estaba armado en la guerra civil. Hoy es sábado. Sí. Hoy hay dos modelos de manifestación en Venezuela. Sí. Una convocada por Maduro y la otra convocada por el traidor. No me acuerdo el nombre. Guido. Guido. Juan Guido. Ah, mira cómo se acuerda. Es que estos días, que digo que en la guerra civil estaba el pueblo armado. Pero en Buenos Aires no había armas. Era... Aquí fue un golpe, un golpe. Un golpe. Fue el matante. Los tenían los militares y los paramilitar. Se inició que era un golpe militar. Un paramilitar. Estaba medio... Cuando se quisieron armar los montoneros se quisieron armar, ¿no? Pero no se los prohibió. Ay, sí. ¿De qué tiempo estás hablando? ¿De qué tiempo? ¿Y ahora o de hace treinta años atrás? Hace treinta años. Bueno, boluda, explicáte. Si los montoneros eran peronistas. Era una fracción del peronismo. Y los de Ler, era el ejército revolucionario del pueblo, eran troquistas. Si Lerita no hubiera, serían montoneros. Y después mi amigo Juan, trabajaba para los dos... Era el único que podía pasar la frontera por un lugar donde ni la policía, ni los aviones, ni nadie llegaba. Él trepando, pasaba la frontera para un lado, para otro. Y traía armas. Para los montoneros y para Ler y para que quisiera. Tampoco era muy moralista. El mandó a Europa. Yo le dije, tenés que dejar la militar. Se había roto el dedo este. Y sin este dedo es muy difícil manejar el volo. Muy difícil. Es muy difícil. Yo le dije, tenés que ir a Europa. Y él dijo, no, lo que se tiene que ir a Europa eres tú. Me dijo una cosa que yo todavía no entendí. Tienes una manera oriental de pensar la muerte. No sé lo que me quiso decir. Así que el que se va era esto. Y así fue. Y él murió. A él lo mataron por la espalda. De frente no lo podían matar. Imposible. Te mirabas y te rompía el culo. Te mirabas y te rompía el culo. Lo que más amenaza, no sé si estás de acuerdo, que América Latina, hasta que no se una, no vencerá. Porque... Que América Latina, hasta que no se una, no vencerá. Tiene que unirse para vencer. Porque cada gobierno popular que quieran tener América Latina... Y se decía, pero ¿dónde se ha dicho? América Latina unida o no, ni nada. Sí, eso. No era ningún boludo. Es que eso no es una opinión, es una realidad. No es mentira, no hubiera una estrategia. Porque desde que había oligarquía a la Ucáximo hasta Estados Unidos, y a Estados Unidos sólo vences... ¿Te acordás de Debrey? De Debrey. Que hizo la revolución en todos los países de América, menos en Argentina. Y cuando le preguntaron, pero ¿por qué de Argentina no...? Argentina es un tirón, hombre. Que no se podía prever. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se puede prever? Ni los amores se pueden prever. O si te quieren, mañana te insultan. O si te tocan el culo y dicen que eso no se llega. O te dan un beso por la calle, como esta señora. Es como. Es una conversación. A mí la gente me dice que quiere ser como yo, a la edad que tengo. Y si me viste no sabe cómo... Como Camilo. Mucha gente. Es que tú eres un ejemplo de una persona que ha construido una manera de pensar, una manera de vivir, más allá de la ideología del capitalismo. Y de respeto. Porque otros generaron maneras de pensar que no respetaron. Murieron muy jóvenes. Yo a veces tengo conversaciones poéticas con la muerte, por Dios, ¿no? Y la verdad es que a un hombre que está convencido de su moral y la lleva adelante, ese vive el más allá. Ese vive el más allá. Menaza lichés. No aconsejo luchar contra los vicios, ¿no? Porque ellos ganan siempre. Claro, la gente pierde el tiempo luchando contra los vicios. Yo, gracias a Dios, no tengo ninguno, ¿no? Gracias a Dios, pero si no tuviera Dios, tengo los varios, ¿no? Por eso digo gracias a Dios. Muy bien. Y la Virgen también. Gracias a Dios, como hizo Fidel Castro a Maradona. Maradona quería desintoxicarse la droga. Y le pidió a Fidel Castro y a Cuba. Y Fidel Castro le dijo, pero mira que en Cuba no hay droga, ¿eh? Dice, no, no, yo me quiero curar. Y se, bueno, ¿eh? Y la verdad se curó. Fue la primera desintoxicación que hizo Maradona en Cuba. Interesante. ¿Y por qué en Cuba no hay drogas? No hay tráfico, ¿no? No hay tráfico. No tienen ideales. Van a estar encontrando bien. Se adaptan también mucho. No hay. No tienen deporte de masas. Mirá, al militar cubano que sorprendieron llevando drogas de medio ambiente a Estados Unidos, los fusilaron. Era militar cubano. Fidel Castro lo fusiló. Que yo siempre dudé de ese fusilamiento. Le cambiaron la carga. ¿Cómo van a fusilar? Porque al tipo, con ese mecanismo, no se quedaba con el dinero. Te veía la droga del Medio Oriente. La vendía en Estados Unidos y le daba el dinero a Cuba. Porque Fidel Castro le dijo, me tenés que arreglar el asunto económico. A este no se le ocurrió ninguna otra cosa que hacer contrabando de droga. Pero así todo, se dijo que lo había fusilado. 60 años se ha cumplido la revolución cubana. 60. De 58 años. Claro, de 58 años. En la televisión no. Yo tenía 18 años. No. Ahora tengo 78 años. La revolución cubana. La revolución cubana. La revolución cubana. Se me cae todo el bloqueo. Se me cae todo el bloqueo. Se me cae todo el bloqueo. No, no. No, no se lo creía. 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 Cuando yo digo eso, tenga cuidado con la luz, usted tiene que sonreír. Y el día que me caigo, el día que me caigo, se equivocó. Pero todas las veces anteriores que no me caía, saltó. No, no se lo creía.